Hola, soy Borja Jiménez de OK Diario. Quería preguntarle, bueno, desde el año 2015 el señor Pedro Sánchez ha dicho por activa y por pasiva que se iba a devolver cada céntimo que estuviera ligado a la corrupción. Quería saber cómo va a devolver el Partido Socialista los 680 millones de euros malversados, se van a poner a la venta la sede, bajarse sueldos, etc. Pues tengo que decir una cosa, además, rotunda y clara, que lo mismo no conoce usted. Los presidentes de la Junta de Andalucía y los consejeros no se han llevado absolutamente ni un solo euro. 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 El honor no se pierde cuando uno se equivoca. El honor se pierde cuando uno mete la mano. Y en este país los únicos que han metido la mano es el Partido Popular que tiene una condena por corrupción. Los presidentes y los consejeros, insisto, no se han llevado ni un euro. Ni un euro, como bien demuestra la sentencia. En este país los únicos que han metido la mano y se han servido de las instituciones a todos los niveles para amenazar y para combatir a sus adversarios políticos es el Partido Popular. Pero disculpe, es que está faltando la verdad porque cuando dice que no se ha llevado ni un solo céntimo, bueno, hay una sentencia que dice que ha malversado. Malversar es llevarse dinero. Yo no sé si usted pretende aquí ser un debate, pero si usted quiere debatir conmigo tiene que presentarse por un grupo político y debatimos cuando usted quiera. Yo no veo una rueda de prensa a debatir. Yo le he dicho y le insisto que los consejeros y los presidentes no se han llevado absolutamente ni un euro. Y lo pienso repetir alto y claro siempre. Siempre, insisto, el honor no se pierde cuando uno se equivoca, se pierde cuando se mete la mano. Y aquí la mano en este país la ha metido el Partido Popular, que es el único partido que tiene una sentencia por corrupción. No. Y que fue... Sí, sí, sí. Es que está usted faltando la verdad. Bueno, ya está, pues usted considera que... No van a devolver lo robado. No van a devolver los 680 millones, ¿no? No van a devolver. O sea, no van a hacer nada por devolver algo de este dinero a los andaluces. Mi pregunta solo. Sí, sí, sí. No van a el toque. No van a devolver. Con el訂閱aaaaaaaaa. A ver.